Fuente universal de la creación, creadora de todo y de todos, energía universal cósmica infinita, universo, mar de tierra, todo es mi familia. ¡Gracias! 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 En aquella, en aquella, en aquella, caminar en belleza, caminar en paz, caminar en belleza, caminar en paz. Todo es mi familia, todo es mi familia, en aquella, 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 en Todo es sagrado, todo es sagrado, todo es sagrado, Las plantas y animales, todo es sagrado, las plantas y animales, hey ya, 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 Todo es sagrado, todo es sagrado, todo es sagrado, las montañas y el mar. Todo es sagrado, las montañas y el mar, todo es sagrado, las montañas y el mar. Todo es sagrado, las montañas y el mar, todo es mi familia, todo es mi familia. Hei ya, 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 hei ya. Ay, ay, ay El revinero El divín para mi Distribuy El divín para mi Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay We will be you Ay, ay, ay ¡Guy guóquil, guí guóquil, guí guóquil, hella, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!